Octavi Puyades, presume de su hijo menor, Jordi, y todo el mundo se fija en el gran parecido físico entre padre e hijo. Octavi Puyades es uno de los rostros más conocidos del mundo actoral. Puyades, que descubrió su pasión por la interpretación tras acabar la carrera de medicina, está ahora inmerso en un nuevo proyecto televisivo. Actualmente, Octavi Puyades junto a su hija Alicia, han participado en la nueva edición de Pekín Express, Objetivo Anchor, presentado por Miguel Ángel Muñoz. Sin embargo, y aunque Alicia ya haya dado el salto a la televisión, muchos no pueden quitar los ojos del hijo menor de Octavi Puyades. Octavi Puyades publica en multitud de ocasiones imágenes sobre sus hijos en El actor catalán tiene dos hijos, fruto de su relación con su ex-mujer, Eva, Alicia, de 20 años, y Jordi, de 18. Los hijos de Octavi Puyades son muy parecidos a su padre. Sin embargo, muchos han destacado el parecido físico de Jordi con el actor catalán. De hecho, la pareja actual de Octavi Puyades, Ana Senan, ha compartido en su página personal imágenes de Octavi junto a sus hijos. Muchos han destacado la belleza de Jordi, que muchos este año. Jordi Puyades ha cumplido 18 años, y Octavi Puyades quiso publicar una fotografía para felicitar el cumpleaños de su hijo menor. Con dos años de diferencia con su hermana, y los que tenéis más de uno, y seguiditos, sabréis el lío que es eso. Pero desde el primer momento sus ojazos, su sonrisa, y sus derrinches, que tenía carácter, y, sobre todo, su nobleza, nos robaron el corazón a todos. Estoy muy orgulloso de mi hijo Jordi, y espero vivir muchos años para seguir gozando de su proceso, de sus besos y de sus abrazos, continuaba Octavi Puyades. Y es que si hay algo que caracteriza al actor catalán es el amor que le profesa a sus hijos, y como lo demuestra a diario en sus redes sociales. Por el momento, poco se sabe de la vida de Jordi, más allá de los pocos detalles que cuenta Octavi Puyades. Jordi, que es más discreto que su hermana, aún no ha dado.